Seguramente te has preguntado que cosa hay en el centro del mapa de Sandein Pues el día de hoy lo averiguaremos Ay, corte Lo siento, se escuchó muy fuerte Ay, no debí comer eso Bueno, vamos ahora sí A ver, el chiste es el siguiente Como podramos, como podramos Como podemos llegar sanos y salvos al centro de Sandein Vamos a ser los jodidos samos Así lo digo Sé que alguien está viniendo, creo Porque no me explico de nada De absolutamente nada de estos tipos Así que eso, vamos a ver Voy a llevarme lava de todas maneras Lo malo es que solamente tengo esos bloques Y no sé si me llegaran para llegar al centro Lo único que es raro Evidentemente a todos les va a ser raro ver a alguien Yendo al medio de Sandein Lo malo es que ahora mismo cuando todos están vivos Es un poco más difícil Porque tienen huevos todos Y todos tienen ganas de pelear Por ejemplo, estoy avanzando así Seguramente alguien ya está tirando huevos Ah, pues todavía no De hecho voy a matar primero a este Más que nada para quitarme gente de encima Pues son team, creo A no ser que el de atrás sea un poco Creo que son team ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Malición! Ahí está Puto el aje es que no se ha sido por el aje, no te creas Aquí, pero porque no tengo nada más para atacar No porque... A ver, a ver si me toca algo aquí Pues genial, ahora sí que nos quedamos en plan campeando De hecho, me voy a hacer espada de diamante para que nadie más agarre Porque no me apetece para nada Así que eso Aparte que necesitaría más bloques ahora que lo pienso Voy a ir quitando esto con la mano Y a ver si no viene nadie De hecho, quiero dejar esto cerrado por si alguien quiere venir Pues que... Porque a menos lo abro y a menos encima doy cuenta Porque va a sonar eso cuando lo abro Así que eso Voy a quitar un poco de bloques Que ellos se vayan matando Que mientras menos jugadores De hecho es un poco más simple ir al centro Ya que hay menos jugadores que me ven Y menos jugadores que me quieren botar Evidentemente Esto es lógica simple Mágica No sé qué más rima, da igual Con estos bloques creo que sería suficiente ya, eh A ver que tengo aquí 6 Pero por 4 Pues sería 24 más los 12 Y más los 3 que tengo por aquí Nos da un total de 1 A ver Mmm Se están peleando entre ellos Eso es lo bueno Lo bueno es que no me van a ver ahora mismo Bueno, sí que me están viendo Pero digo Que se están entreteniendo entre ellos A mi derecho no hay nadie A mi izquierda hay un tipo que se está peleando De hecho con el otro Va a pelearse, va a pelearse Voy, ahora, ahora ¿Cuánto horas? ¿Cuánto horas? ¿Cuánto horas? Lo voto, lo voto, lo voto Cuidado Cuidado Que no sé cuál de los he caído A ver, hay un tipo ahí con un arco Digo, con una Hmm Ya ves que me quiere botar el cabrón Quiero ir al centro, maldición Déjame, me pasa un segundo Voy para acá a ver qué pasa Solamente por si Por si este hombre quiere vendir Lo malo es que mi rotulador se me ha logrado Y no puedo cambiar bien con el rotulador del mouse Mmm Voy a seguir entonces con mi camino De hecho hay un tipo Ah, que el desnudo le ganó No me lo creo Pinche desnudo Mira, y se viene Se la juega el cabrón Oh my god, no Qué timpe Si me has tirado 80 en la cara 80 A ver, espera Lo voy a reventar primero a este hombre Y después continuamos con nuestra aventura Ahora sí Te reviento, te reviento Me la va a hacer, me la va a hacer Me la va a hacer, me la va a hacer Creo que no me la va a hacer Uh, uh No me lo creo, no me lo creo Me va a matar como al otro Uh, lo he matado, genial A ver, da igual Esta voz claro que lo iba a vendar No es verdad Uh, ya está Lo malo es que ahora Ahora de último Cuando me pongo nervioso Bueno, lo he hecho siempre Cuando me pongo nervioso Me... Ya ves Que me caigo a propósito Bueno, a propósito, no, casual Ahora sí que sí Voy a ir Me la... De hecho ni siquiera voy a ver Si es que alguien me está apuntando O no, o sí, mejor sí Malición Ni siquiera voy a ver Si alguien me está apuntando O no Me la voy a jugar Y voy a llegar al centro Voy a ir con el F5 A ver si es que veo Vuelas de nieve o algo por ahí Y si no, pues mira Uh, voy a llegar al centro No me lo creo Qué cosa hay en el centro Nunca lo sabremos De hecho alguien seguramente Ya habrá llegado al centro Antes que yo Un momento épico No es verdad ¿Qué dices? Oh my Pero ese es el centro Como el de... Como el de la calabaza, ¿no? Hay un mapa de la calabaza Que lo quitaron por Halloween Es parecido Vamos a hacer cosas en los cofres No me lo creo Estoy en el centro de... De Sunday Es un día histórico El día de hoy, chicos Levanten las manos A menos que te apeste el axil Ahí no lo hagas Porque si no desvayas a tu primo A ver Tengo manzanas doradas aquí Esto está muy bien Voy a comer alguna, de hecho Aunque ya tengo que Dudo mucho que alguien venga Pero bueno, algo así Más vale precaver que... Que lamentarle Tengo un nivel aquí Podríamos... De hecho aquí tengo un poco más Podríamos encontrar la espada De hecho Nunca he tenido nada encantado En el mapa de Sandy Ahora que lo pienso Creo, no sé De hecho tampoco lo voy a tener Porque no tengo la pilas en mi maldición Da igual Quedamos solamente dos, eh Podríamos aparte de venir al centro Aparte de esta epicidad Ojito Que esto es épico Que te digan que no Que sí Da igual Voy a ponerme esto en la cabeza Casi estoy full diamante Aparte de eso Podríamos ganar la partida Con un par de huevos De hecho No hay este La pilas Aquí hay la pilas Genial Voy a encantar mi espada Ya me voy, creo, eh Con encantar la espada Estoy feliz Y un poco el arco Que tampoco me vendría mal Genial Ahora sí que me voy, compañero De hecho ¿Dónde está el compañero este? Vamos a reventarlo rápidamente Ya que hemos venido al centro De hecho Habrá otro secreto Aparte de esto Vamos por si acaso a bajar Ya que estamos aquí Ya que otro día Evidentemente para venir Va a ser un poco más Mira tú ¡Oh! ¡No mames! ¡No! ¡Vale, si no! Me voy a matar, me voy a matar Tiene esto de aquí ¡Oh! Le quemo, le quemo, le quemo, le quemo ¡No me lo quiero! ¿Pero qué dices? A ver, espera un momento Vamos a poner pausa En primera Hay diamante Hay bloques de diamante Y bloques de oro En el centro de Sandy Ahora lo sabemos En segunda Este hombre tenía hacks ¿Sí? No vamos a decir que no Su espada atacaba más lejos que la mía Así que A ver Ni para decir que es porque estaba más abajo Que no estaba creo Ni medio bloque más abajo Bueno, da igual Punto Hemos ido al centro de Sandy Y tengo la cara de boss Lightyear No pasa nada Pero Hemos descubierto que en el centro El misterio De hecho se va a llamar así El misterio De De Del centro Del Sí, algo así Del centro de Sandy O algo así Le pondré Así que eso Si quieren que resuelva más misterios De 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 Sherlock Holmes 28 Podrían dejarlo en los comentarios Que misterio quieren que resuelva Y esto es de Ni para servir la campanera Así que hasta la próxima Nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete al canal!